Esto es para los enamorados y también para los casados Esto es para los pretendientes y también para toda mi gente Esta es mi historia real, que no la compre con real Es que a mi Dios me regalo una muñeca, y dame mi muñeca, y dame mi muñeca Es que a mi Dios me regalo una muñeca, y dame mi muñeca, y dame mi muñeca Bueno que lo digan los enamorados pues Es que a mi Dios me regalo una muñeca, y dame mi muñeca, y dame mi muñeca Es que a mi Dios me regalo una muñeca, y dame mi muñeca, y dame mi muñeca Pidiéndole un día yo a mi señor que me regalara una costillita Besando una almohada que estaba muy fría Ya había pasado unos siete años y mis esperanzas nunca se perdían Me la imaginaba comiendo conmigo cuando me dormía Soñaba y veía a esa nenita que se sonreía Aunque todavía no la conocía Decía a la gente que ya la tenía Porque yo sabía que Dios me escuchaba Y que quitaría toda mi agonía Es que a mi Dios me regalo una muñeca, y dame mi muñeca, y dame mi muñeca Es que a mi Dios me regalo una muñeca, y dame mi muñeca, y dame mi muñeca Es que a mi Dios me regalo una muñeca, y dame mi muñeca, y dame mi muñeca A mi cada día la fe me crecía Viajaba y viajaba por donde podía Y yo todavía no la conseguía Es que a mi Dios me regalo una muñeca, y dame mi muñeca, y dame mi muñeca Orándole a Dios una noche decía Ya yo no soporto la melancolía Con lujo y detalles así le pedía Con 22 años que sea bonita Que tenga ojos verdes y que sea blanquita Que tenga su vida toda en el Señor A mi me invitaron a una población Y la conocí como yo la quería Yo me declaré como todo un señor Ella contestó que también me quería Que desde pequeña pedía al Señor Que sea un grito y un predicador Es que a ti Dios te regalo esa muñeca Yo soy tu muñeca, yo soy tu muñeca Es que a ti Dios te regalo esa muñeca Yo soy tu muñeca, yo soy tu muñeca Es que a ti Dios te regalo esa muñeca Yo soy tu muñeca, yo soy tu muñeca Es que a ti Dios te regalo esa muñeca Yo soy tu muñeca, yo soy tu muñeca Si pide negrita o lava chasquita Si es morenita o es indiecita Si es catinita o también es blanquita, si es una gordita o es una flaquita Si es pequeñita o es grandecita, si así es tu nenita es la más bonita Es que a ti Dios te regaló esa muñeca, y toma tu muñeca, y toma tu muñeca Es que a ti Dios te regaló esa muñeca, y toma tu muñeca, y toma tu muñeca Dame que, dame que, dame que, dame mi muñeca Toma que, dame que, dame que, dame mi muñeca Oye Cristo, dámela, dámela, dámela El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová ¡Gracias!